El Gobierno Federal dio a conocer que continúan los trabajos y las acciones para normalizar la distribución de combustibles en favor de la población. El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, informó que Petróleos Mexicanos BMX y la Canacar lanzarán un plan conjunto para agilizar el abasto. Apoyarán con policías y vehículos NOS. Apoyarán 8,300 policías y 1,400 vehículos. «Agradecemos su apoyo y confianza en favor de la población», escribió Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter. A su vez, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, detalló que en las próximas 48 horas se implementará dicho plan, que incluye mayor seguridad en carreteras y puntos críticos, hacer más eficientes las terminales, y optimizar los tiempos de carga y descarga de los autotanques. De esta forma, los autotanques de la Canacar comenzarán a circular las 24 horas, los 7 días de la semana, con el resguardo de la Policía Federal, para agilizar el suministro de combustibles. Empresas, listas para distribución de combustible El presidente nacional del organismo, Enrique González Muñoz, manifestó que las 150 empresas miembro están listas para la distribución de combustibles en las zonas afectadas. Además se conformará un comité de trabajo que sesionará permanentemente, integrado por representantes de Pemex Policía Federal, de la industria ferroviaria y Canacar, para dar seguimiento a los trabajos y los programas de distribución.